Ahora sus ojos, levántese, gloria al Señor. Aleluya. En mi soledad, Señor, te busqué. En mi soledad, Señor, te busqué. Pero mi Jesús, su mano me dio. Pero mi Jesús, su mano me extendió. En mi soledad, levántese, levántese. En mi soledad, pero mi Jesús, su mano me dio. Pero mi Jesús, su mano me dio. En mi soledad, en mi soledad. Pero mi Jesús, su mano me dio. Pero mi Jesús. Amén. ¿Han visto o no? Es el Evangelio. Eso está en la Biblia. Cuando Felipe, un día cuando descendió a San María, predicaba este Evangelio. Está bien. Les predicaba de Cristo como el Salvador. Echaba fuera de demonios y los demonios salían gritando, así como gritan acá. Y muchos enfermos eran sanados y curados. Y ahí había gran gozo en aquella ciudad de San María, que vive. Hechos capítulo 8, versículo 4 adelante. Hechos 8, 4 adelante. El hora, Señor. Vamos a orar para que el Señor confirme la sanidad. Aleluya. Usted no la toque todavía. No la toque. No la toque. Esta es demoniada. No la toque. De repente ya no va a haber una, no va a ser dos, dos. Porque el demonio se pasa por ese caso. No, él cree que... No. El demonio es bien vivo. Y Arequipa había una paralítica. Paralítica. Y el hermano la vivió y la tenía en la oración del hombre agarrada. Y después cae la paralítica por tierra y el hombre también cae por tierra. Después dice, Pastor, no puedo pararme. Yo debería ir paralítico. Pero le había agarrado a la paralítica. El demonio se metió al otro. Y habían dos paralíticos. Y a esos dos paralíticos, Cristo los libertó. Sanos y curados. Que me vean. El demonio se mete. Por eso se utiliza aquí a las colaboradoras que están libres. Ellas tienen autoridad. El demonio no hace caso a nadie. Si podría, te atacarían. Aleluya. Pero el demonio sabe quién es quién. Sabe quién es Pablo y sabe quién es Jesús. Aleluya. Y sabe quién es usted también. Ahí está el problema. Vamos a orar para que el Señor confíbe su salida. Después de oración va a buscar el que Dios, el que ya no encontró su enfermedad y quiera su testimonio va a pasar. El que todavía le duele. Por ahí están los hombres de Dios que le pueden orar. Son hombres de Dios, discípulos de Cristo, por si acaso. Tienen el Espíritu Santo. Se han apartado del pecado y Dios está con ellos. Y usted que viene primera vez también, conviértase en el Evangelio. Nazca de nuevo. Gloria al Señor. Bautícese cuando haya bautizo. Y conviértase en un discípulo verdadero de Jesús. Jesús dice, en esto conoceréis que sois mis discípulos. Verdaderos discípulos. Verdaderos, porque hay de los otros también. En que guardéis mi palabra. El que guarda la palabra de Dios es verdadero discípulo de Jesucristo. ¿Ya? Vamos a orar. Levanten sus manos para Dios. Sía tus ojos. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria al Padre y al Hijo del Espíritu Santo. Mi Dios. Gracias, Señor, por las vibraciones. El día de hoy, miércoles 30 de agosto del 2023. Bendice, Señor, a todos, Señor. Tú has traído estas almas porque Tú quieres salvarlas, mi Dios. Aleluya. Toca a sus corazones, Señor. Que se conviertan a Ti en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Confirma la sanidad y liberación. Confirma, Señor. Mi Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Pito Santo. Amén. Amén. Fuertes aplausos para el Señor Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora sí. Busca su enfermedad. El que se sanó, quiera su testimonio, puede pasar. Los demás pueden regresar a su asiento y alguno que está enfermo, está ahí por ahí. Ahí están los hombres de Dios que le hago una oración, ¿ya? Una oración. A ver, ¿quién se sanó? Ya, rapidito nomás. ¿Cuál es su nombre? Vilma. ¿Qué ha recibido sanidad aquí en la iglesia de Pentecostal Cosecha hoy día, miércoles 30 de agosto? Sí. ¿De qué sanó? He venido como atormentada, sí. Muy atormentada, ha venido. Pensamientos, pero ahora ya. Pensamientos malos y atormentadas, que no sabía qué hacer. Y después de las oraciones, por liberaciones, ¿cómo está ahorita? Ya me siento libertada, gracias a Dios. ¿Dónde viene? De morro. La bendiga, damos gracias por su testimonio, para la gloria y la gloria del Señor Jesús. Oiga, ¿tanto? Aleluya. Ahí no va, ahí no va ya. Ahí no va, que ya no pasen colaboradores, que ya no pasen ya. Ya no pasen más. Suficiente, ¿no? Porque es cantidad de gente. Su nombre. Ya no. Ya decidió sanidad aquí en la iglesia de Pentecostal Cosecha hoy día, miércoles 30 de agosto de 2023, ¿ya sanó? Ya, pastor, ya me sané. Yo he venido con una dolencia en mi cara, como que se me quería torcer, sí. Y gracias al Señor ya me sanó ya. Las oraciones en la iglesia de Pentecostal Cosecha, ya está sana y curada. Ya no duele su muela. Ya no duele, pastor. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la gloria del Señor Jesús. Su nombre. María Joclapuco. Y ahora sí, o sea, de aquí en la iglesia de Pentecostal Cosecha hoy día, miércoles 30 de junio. Vengo a dar gracias, Señor, que mi mamá estaba enferma, cayó con dolor de riñones, tenía turbación, malos pensamientos, malos sueños, y con mis hermanas prometimos un voto de 500 y ahorita está sana y curada. Ya está sana y curada. ¿Usted? Mi mamá. ¿Su mamá? Sí. ¿Y ahora está su mamá? ¿Por qué? ¿Ha venido enferma? Sí. ¿Qué le ha odiado? Ha estado con dolor de riñones, tenía malos sueños, malos pensamientos, turbación. ¿No podía caminar? No. ¿Y ahora camina? Y ahora ya está sana y curada. ¿De dónde vienen? De Bodegones. ¿Ha venido ayer? No, el lunes hemos venido. Vamos, gracias, pastor. Nosotras, te valió para la gloria y le voy a decir su nombre. Ana Lí. Y ahora sí, o sea, de aquí le desea a pendejo estar con secho el día miércoles 30 de agosto, el día de los ídolos. ¿Ya sanó? Ya tenía dolor de cabeza. Vení con dolor de cabeza. ¿Y ahorita? Ya no tengo. ¿Has hecho dolor? Sí. ¿Niñito o niñita? Niño. Niño. ¿Estás contento, niño? ¿Qué edad tiene? Tres meses. Se sonríe porque está en la presencia del Señor. Ya, ya, que retorne. Ya dio testimonio al Señor. ¿Su nombre? Irene Vances. ¿Y ahora sí o sea, de aquí le desea a pendejo estar con secho el día miércoles 30 de agosto? Sí, venía a agradecer sobre mi voto. Un voto que cogí para un terreno. Un voto de crecimiento por un milagro que ha recibido. ¿Qué milagro ha recibido? O sea, tenía un terrenito que tengo muchas deudas y entonces yo cogí uno de 20 solos y no me respondía el Señor. Pero ya cogí uno de 200, mi voto, y sí, ya me respondió para pagar. ¿Y cómo le respondió? ¿Lo vendió al terreno o qué pasó? No, ya me lo han comprado y ya por eso yo dije voy a coger mi voto de 200 solos, sí, no, para venderlo. Y ya, porque tanto... No lo podía vender. Nunca. Hizo un voto de 200 y ya vino el cliente y le pagó bien. Yo, sí, 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 pastor. Estoy agradecida muy. Si nos ayudamos, gracias por su testimonio, para la gloria y la honra del Señor Jesús. Oye, los demonios siguen gritando, mira. Qué terrible, qué terrible. Vengo a dar mi testimonio, cuando yo he sido joven, he sido brujo. ¿Ya se ha venido enfermo? No, no, yo vengo a dar mi testimonio, cuando estaba joven, he sido brujo. Y entonces, ya pues, de ver que tanta enfermedad tuvo mi esposa, abandoné esas cosas. Ahora se ha venido a la iglesia, apenas usted la cosecha, ya. ¿Ha venido enfermo o no? Bueno, estoy haciendo, pero voy a dar mi testimonio. Estoy conversando con los que se sanaron ahorita, después otra vez ya conversamos, ya. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la honra del Señor Jesús. Gloria al Señor. Allá. Ese es. Gloria al Señor. Su nombre. La palabra del Señor Jesús, pastor. Dos testimonios tengo que dar. Uno es que mis hijos se enfermaron grandemente. Con todo se dijo, Señor, ayuda a la iglesia de un solo Jesús. Y eso es para animar a los hermanos de Nueva Cajamarca. Que yo escuché su palabra de usted, que dice el día que hay varios hermanos que de otras congregaciones. La iglesia de Nueva Jerusalén. Ah, yo vengo de un solo Jesús, pastor. Estoy acá para... El solo Jesús, que dice que solamente es Jesús. Sí, pastor. El diablo como los engaiza, por ejemplo. Pero usted, escuchando la voz de salvación, Dios le trajo a la iglesia a Pentecostal, a cosecha. ¿Y está contenta? Sí, pastor. Ya voy para los cinco años acá, ya congregando. Y gracias a Dios, sí. Sí, pastor. Sí, pastor miembro, pues sí. El Señor le libró de esa falsa doctrina. ¿Y de dónde viene? Yo vengo de Vía Hermosa, pastor. Gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús. Oye, entre los demonios gritan, no dejan hablar mucho. Aleluya. Ahí le van a orar, ahí le van a orar. Su nombre. Vengo a dar mi testimonio, que he tenido tres... Tengo tres rececitas. Tengo tres rececitas. No la escucho. Vengo a dar mi testimonio, que tengo tres rececitas y me han estado delicadas. Con diarrea, mire, que primero cayó el torito con diarrea. Y enseguida las dos vaquitas. Con la oración, yo ofrecí mis 20 soles, pasando la agüita doradita que llevo. Y están bien, San Luis. Dios hizo el milagro. Sí. Con la oración de sus animales. Tres animales enfermos. Oró a Dios. Y le dijo, Señor, misericordia sana, le voy a hacer un bote de 20 soles. Y Dios le sanó. Ay, San Luis. Claro, yo daba gracias por su testimonio, para la gloria y la venza en su hija. Oiga, usted ya dio testimonio a su hija. ¿Cuál es su nombre? Tomasa Acosta Vidal. Ahora voy a dar mi testimonio, que ya está con dolor de estómago. Dolor de estómago. El niño enferma con dolor de estómago. ¿De ahorita? La presencia que tenía de ahorita. Saqué un bote de 200 soles. Saqué un bote de 200 soles. Hice un bote de 200 soles, para que Dios te sane. ¿Y ya te sanó? Ya me sanó. Pilaro, no cuesta nada. Si no, usted ha hecho un bote y Dios se agrada de los bote. Porque él es el dueño del oro y de la plata. ¿Y ya le sanó? Ya me sanó. ¿Cuántos días se enferma? Ocho, nueve días. Nueve días. Mucho dolor. Está sana y curada. Ya, gracias. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la venza en su nombre. Voy a dar un testimonio, Pastor. Dios le sanó del dengue a esta mujer que vino a la iglesia a Pentecostal a Cosecho. Hoy día, miércoles 30 de agosto del mes 23. ¿Ya sanó? Ya, Pastor. Viene, hace un mes he cumplido que caí con el dengue. Y me venía aquí a la iglesia. Y gracias a Dios que él me ha sanado. No le dice que la idea ya no hay. Ya no hay nada. No tengo nada. Estoy buena y sana. Dios le sanó del dengue a esta mujer que vino a la iglesia a Pentecostal a Cosecho. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la venza en su nombre. O ya no pasa, ya no pasa. Ya a esos dos nada más. A esos dos déjalo. A esos dos déjalos. Su nombre. San Ángela Peña. Ya recibió sanidad que la iglesia a Pentecostal a Cosecho. Hoy día, miércoles 30 de agosto del mes 23. ¿Ya sanó? Ya, Pastor. En ti, ya he estado con dolor de cabeza. Ya tengo tres días con dolor de cabeza. Y mi pierna también me dolía. Y he caído por tierra. Ya estoy sana. Se levantó y está sana y curada. Ya no déle nada. En mi pierna. En la iglesia a Pentecostal a Cosecho. ¿Está contenta? Sí, estoy contenta. Que Dios me cura. De ya de tranca panón. Está invitada para el día 10 de septiembre en Coliseo Cerrado de Ciclá. ¿Y usted y todos los que están aquí? Para el 10 de septiembre de este año 2023 en el Coliseo Cerrado de Ciclá. A partir de las 7 de la mañana. ¿Su nombre? Martín. Ya recibió sanidad que la iglesia a Pentecostal a Cosecho. Hoy día, miércoles 30 de agosto. Ya, Pastor. Cuando yo estaba en las sillas, me llegaba un dolor aquí en Cándor. ¿Cómo? Sí, y cuando está la oración, ha caído por tierra y ya no lo tengo. Y ahorita no tiene nada. Cristo le libertó. ¿De dónde viene? Colorado. Vamos, gracias, Pozo. Testimonio para la gloria y la honra en su nombre. Mercedes Santo. Ya recibió sanidad que la iglesia a Pentecostal a Cosecho. Hoy día, miércoles 30 de agosto. ¿Ya salió? Ya. Cuando problemas, dejo mis hermanos y lloran. No, no, no llores. Tranquilice, tranquilice. Tenga dominio propio en su cuerpo. Señor, cuando... ¿Cómo se llama usted? Mercedes. ¿Y de dónde viene? Ya cada chico. ¿Qué enfermedad tenía? Epilexia. Epilexia. Ya, usted sufre de epilexia. ¿Tenía algún dolor? Sí, hasta ahora. Tengo mucho dolor de cabeza, dolor de... ¿Y todavía duele? Sí, todavía me duele. Hay que le oren ya. Y dígale al Señor, perdóname porque estoy en pecado. Su pantalón que tiene, ese es pecado. Terrible. Que usted ni se imagina. Y usted lo usa porque nadie le ha hablado de las cosas de Dios. Aquí le hablamos de lo que la Biblia dice. De Interenobio 22.5 dice, la mujer no vestirá traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominación a Dios cualquiera que esto hace. Si usted se moría con pantalón, sin llegar a la iglesia para encontrar la cosecha, lamentablemente su alma se iba al infierno. Ahora, dígale al Señor, yo me arrepiento de esto y la epilexia nunca va a venir, ¿ya? Y tenga tranquilidad, no tenga enojo. A ver, hombre de Dios, ¿qué le oren? Oye, los hombres de Dios se desaparecieron. Hombres de Dios. Ahora le dice, va, hay que te oren ya. Todavía tiene dolor de cabeza ahí. Le va a salir y tal, pero ahí trabaja. Hay un... ¿Su nombre? Bueno, milagros. Y ahora si yo salía aquí, le dice a pedir que está cosecha hoy día, miércoles 30 de agosto. He venido con... tenía más de dos semanas con el oído que no oía. ¿Estaba sola? Sí, no oía nada. Y ahorita ya oigo, ya. Ya estaba oyendo. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la bendición. Sí, su nombre. Yo, Celina. Yo. Ya recibo, salía aquí, le dice a pedir que está cosecha hoy día, miércoles 30 de agosto. Pastor, yo, este, iba a postular para la universidad y en el primero yo no lo agarré y sigue, sigue postulando por el segundo y yo le pedí al señor que me ayudara. Hice mi voto. Usted postuló y no aprobó, después volvió a postular y agarró un voto y confió en Dios, oró. ¿Y qué pasó? Y sí lo agarré y hice tres días. Usted oró a Dios. Es lo que dice Pablo, todo lo puedo en Cristo con mi fortaleza. Sin Jesucristo, no entró. Volví a orar sin Jesucristo, igual no entraba. Volví a postular. Pero como ya confió en Dios, dijo, Señor, ayúdame, y Él le ayudó para que usted cree en Él y se salve. ¿Ya entró, no? Sí. Damos gracias por su testimonio para la gloria. ¿Su nombre? Mi nombre es Mariana. Y ahora sí, o sea, ya que le dice a pendejo. ¿Ah? ¿Ah? Ya. ¿Qué testimonio va a dar? Voy a dar mi testimonio, porque yo hubo un problema con mi hijo, con la justicia, y yo aclamé a Dios y le ofrecí un voto. ¿Y qué hijo estaba? Él estaba detenido en la fiscalía. ¿En la justicia? Sí. ¿En el Estado? Sí, ahí. ¿Usted oró a Dios para que Dios haga justicia y lo liberten? Sí, fue libertado. Ah, libertado. Aplausos para el Señor Jesús, tremendo testimonio, oyentes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Su hijo en la cárcel, ella oró a Dios. Y Dios hizo justicia y lo soltaron porque posiblemente era inocente. Si no es inocente, no lo va a soltar porque la autoridad le ha puesto Dios para el que hace lo malo. ¿Su nombre? Luz. ¿Y ahora si Dios salió aquí en la iglesia, ¿qué le ha puesto la cosecha hoy día, miércoles 30 de agosto? Sí, mi niño ayer lo dejé cenando, lo dejé cenando y cuando regresé me dijo que el arroz se le había metido a la nariz. Y me dijo que el arroz se le había metido a la nariz. Y yo estaba tratando de sacarle, sí, sí, yo estaba sacándole y no le encontraba nada. Entonces que yo le dije a Dios, yo sé que tú le vas a sacar todo lo que tiene adentro. Y hoy día vine acá temprano y estuve orando y cuando me fijo se le había tapado esto. Y era un grano de alberca que estaba adentro. Y ya salió ya. Ya, ya está sano y curado. ¿Qué edad tiene su niño? Dos años, ocho meses. Gracias por su testimonio, para la gloria y la vención de su niño. ¿Su nombre? Ángelo. ¿Y ahora si yo salí aquí, le he hecho apenas los tragos hechos hoy día miércoles 30 de agosto? Sí. ¿Y qué sanó? Tenía dengue que me dolía mi cabeza. Ah, dolía su cabeza. ¿Y qué más? Mi cuello y ya no me duele nada. Antes también. Ahorita ya no duele. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. ¿Y qué iglesia? Le da pentecostal a la iglesia. Vamos, gracias por su testimonio, para la gloria y la vención de su niño. Su nombre. Paula Damián. ¿Qué dio sanidad aquí en la iglesia, pendejo, traco, se hecho hoy día miércoles 30 de agosto? Ya recibí sanidad, pastor, porque estuve con unas heridas en mi seno. Hice un voto con el Señor y me sanaron. ¿Y las heridas que tenía ya no hay ahora? No hay, me secaron. ¿Cuánto tiempo con heridas? Estuve como tres meses. ¿Hiridas en su seno y le dolían? Me dolían demasiado. Usted me oré. ¿Cuándo a Dios y Dios se acercó a usted y le sanó y ahora está sana y curada? Estoy sanada. ¿Las oraciones en qué iglesia? Aquí en la iglesia, pentecostal a cosecha. Aquí en la iglesia, pentecostal a cosecha, donde los enfermos y se sanan. Mandamos gracias por su testimonio, para la gloria y la honra en su nombre. ¿Ya recibió sanidad aquí en la iglesia, pentecostal a cosecha hoy día miércoles 30 de agosto? Sí. ¿De qué sanó? De la epilepsia. ¿Usted sufre de epilepsia? Recién hace seis meses. ¿Y cada qué tiempo le da la epilepsia? A veces al mes, a veces a la semana. Últimamente me está dando diario. Se caía y ya. ¿Y sentía algún dolor en su cuerpo? Dolor de cabeza y en la costilla. ¿Y ahorita? Ahorita ya me disminuyó el dolor. ¿La cabeza? También. ¿Ya no duele? No, no. Seguro. ¿Quién le sanó? Jesús. Procure no tener enojo, porque la epilepsia entra por el enojo. ¿Ya? Entra por el enojo y algo de otras cosas, pero mayormente por el enojo y el diablo ya sabe que lo han sacado y va a querer volver a... Porque el diablo está acostumbrado, es su casa. Era su casa. Ahorita es su casa del Señor Jesús. Pero él va a querer volver a entrar. Busque a Dios para que no entre y no tenga enojo, no tenga ira. ¿Ya? Para Jesucristo dice, si te dan la mejilla derecha, ponle la otra para que no te enojes. ¿Ya? Pero por ahí entra el enemigo. Y va a volver, vuelve a la epilepsia. El Señor Jesús le dijo a un paralítico que lo sanó. Mira, fuiste sanado, ve y no peques más para que no te vengan cosas peores. Entonces, ¿de dónde viene? Con morro. Amor, gracias por su testimonio para la gloria y la venza de su vida. ¿Su nombre? Agapito Santisteban, Chacoñano. ¿Ya recibió sanidad aquí en la iglesia? Pendejo, está recosecho hoy día, miércoles 30 de agosto. Sí, estoy aquí porque el que da testimonio es mi hijo. ¿Qué pasó con usted? Él ha tenido, o sea, forma de epilepsia, pero epilepsia, ¿no? El que se ha ido, es mi hijo. ¿Qué pasaba? Casualmente él convulsionaba, pero lamentablemente uno en el mundo ha estado creyendo. Y ahorita es sano y curado. Sí, por ahora sí. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la venza de su vida. ¿Su nombre? Es Antonio. Puede terminarme que ahora sigo aquí en la iglesia, Pendejo, trago, se hecho hoy miércoles 30 de agosto. ¿De qué es esa noche? De opresión al corazón. De opresión al corazón. Tenía opresión en su corazón. Y ahorita? Ahorita estoy sano. Ya, para que no tengas opresión en tu corazón, no te pongas polos así como estás puestos, con flores, nombres, ya. Un polo normal, ya. Porque ellos quieren salvarte, pero tú no te dejas. ¿Qué dicen? Adentro. Eso, por eso es el corazón. Y la vida le dicen, no seas como el burro. Aleluya. ¿Y de dónde vienes? En Chiclayo. Ah, sí. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria. Gracias por su testimonio. ¿Su nombre? Sí. Segundo Leida. Gracias, Dios, Anaya, Pendejo, Tala, Cosecho, hoy día, miércoles 30 de junio, agosto, 30 de agosto. Sí, vení con la... me han operado hace 15 días de riñón y era inmareado, parecía borracho. ¿Usted le han operado de riñón en un hospital, no aclíne? Sí, me han operado 15 días así, pero sentí mal, me sentí ahí. ¿Seguía mal? ¿Le dolía? ¿La operación le dolía? Sí, y ahora ya me siento normal. Bueno, a la iglesia, Pendejo, Tala, Cosecho, ya no duele su riñón. Ya no, ya, ni la... Claro, Dios te ha puesto riñón de nuevo, amén. Un aplauso para el Señor Jesús, damos gracias por su testimonio, para la gloria y la bendición. Al hombre le han operado de riñón. ¿Y por qué no se sanó si le operaron de riñón? ¿Por qué es brujería? Le operaron de riñón, igualito seguía. Ha venido aquí y le dice, Pendejo, Tala, Cosecha, ahora ya no duelen sus riñones. ¿Qué ha pasado, Dios? Le sacó esos riñones viejos, enfermos, y le ha puesto nuevos riñones. ¿Usted cree eso o no? Usted aceptó al Señor Jesucristo. Dios ha quitado su corazón duro de piedra y ha puesto un corazón de carne. Y ha puesto su Santo Espíritu en usted, para que pueda guardar sus mandamientos y se salve. Va a leer la Biblia, va a orar, y va a congregarse, para que se salve. Si es que quiere salvarse. Lo que dice la Biblia es verdad. Mira, ahí está la manifestación. Lo demodio y gritando. Y eso habla aquí en la Biblia. La Biblia no es un libro que pasó, no. La Biblia sigue actualizada. ¿Quién vive? Cielos y tierras pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia es el único libro de Dios, la Santa Biblia. Y la palabra de Dios no pasa. No pasa. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos ahora a hacer la unción. Pero vamos a leer por la unción qué cosa dice. A ver en Santiago. Aleluya. Capítulo 5. Le voy a leer, ya. Con esta palabra le voy a hacer la unción. Vamos a hacer la unción. Después ya se van avanzando a sus hogares. Santiago, capítulo... Capítulo qué. Capítulo 5. Versículo 14. Escuchen. Está alguno entre vosotros... Enfermo. Entre vosotros. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Está escuchando. Este es el aceite. Este es aceite. Aceite que se compra en la tienda. Este es de oliva. Puede ser cualquier aceite. Ya. Y no se dejen engañar con algunos falsos profetas. Que dice, aceite traído de Jerusalén. Mentirosos del diablo. Para impresionar a la gente. Hay otro por ahí que para este... Llevando aceite. Y pide 100 soles por cada unción. Las cosas de Dios no se venden. Y le dice que son el aceite con las cinco especies. Cinco especies de Israel. Mentirosos del diablo. Este es aceite que se compra en la tienda. Aceite de oliva. Este es de una tienda. Allí vive aceite normal y de oliva también. Y ese aceite lo compramos. Y al orar este aceite Dios lo envía poder. Lo unge. Y el diablo no va a soportar. Acá algunos todavía están medios así. Porque el diablo ha soportado. Ya. Pero esta oración no la va a soportar. Porque el aceite que usted recibe va a ser ungido. Esta oración que se hizo acá. Eso se va a ir con usted. El diablo no lo va a poder soportar. Así de sencillo. Ya. Lo hará Señor. Entonces esta es la unción. Dice la palabra de Dios. Aleluya. Está alguno enfermo entre vosotros. Llámenos ancianos de la iglesia. Lloren por él. Ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La unción es en la cabeza. No es ni para el cuerpo. Ni para tomar tampoco. Es una unción en la cabeza. Salmo 24. El salmista dice. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Unge mi cabeza. La unción es la cabeza. Y delante de todos. No vaya a ser que te voy a ungir. Vamos a un lugar privado para ungirte. Reapréndalo. La sangre de Jesús tiene poder. Es el diablo. Yo le digo porque eso hay. Ya. Acá escuchan que si ha sido un señor de aceite. Hay algunos que te ungen a escondidas. Y algunos te hacen que te saquen la ropa. Si ha hombre o si ha mujer. El diablo no respeta a nadie. Ya. Acá se hace la unción de aceite. Aquí está hablando. También puede ser un enfermo que está en su casa. Ya. Y hay un hombre de Dios que usted lo conoce. Va. Y le ora. Con un poquito de aceite. Pero ese aceite lo va a orar antes. Y le pone en su cabeza. Delante de la familia allí. Ya. Porque en una casa también se puede hacer unción. Y el enfermo va a quedar sano. Porque eso dice la vida. Ahora señor. Que me vean. Ya. Dice. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado. Le serán. Perdonados. Dos cosas. Está enfermo. Dios los levanta. Ha pecado. Que de repente usted ni sabe que ha pecado. Y Dios lo perdona. Con la unción de aceite. Ahora señor. Dos cosas. Confesados. Vuestras ofensas unos a otros. Y la oración. Unos por otros. Para que. Seáis. Sanados. La oración eficaz del justo. Puede mucho. Amén. La oración eficaz del justo. No del injusto. No del que no conoce la vida. Del justo. Puede mucho. Y a mí. Dios escucha la oración del justo. De los injustos. Ahora señor. Del justo. Por eso hay tantas iglesias. Porque no hay nada. Porque son oraciones de injustos. Yo escucho pastores. Y ancianos. Sal demonios. Dios sana. Después desaparece. Y ya ni siquiera. Quien sanó. Porque no se sana nadie. Pero hacen oración. Para engañar a la gente. Para que creen que es una iglesia. Que echa demonios. Porque eso la señala la iglesia. Porque vive. Pero el milagro. Lo hace Dios. Ahí está el problema. El falso profeta. No puede hacer milagro. Si no. Sería un caos. El falso profeta. No hace milagros. Dios no escucha. A los injustos. Que me ven. Dios da el Espíritu Santo. A los que le obedecen. Y el Espíritu Santo es Dios. Y Dios es el que te sana. Utilizando. A un justo. No a un injusto. Que me ven. Por sus frutos. Se conoce. El árbol. Ven árbol. A los buenos frutos. El mal árbol. No va a dar fuentes. Porque es malo. Aleluya. Que me ven. Es malo. Pero anda conmigo. El diablo también se sabe de la Biblia. Al pie de la letra. Y con la Biblia te acusa el diablo. Por si acaso. Usted que es mujer. No use pantalón. Usted vino acá. El diablo no está contento. Pero ya está. Tratando de acusarle. Vaya a su casa. Dígale. Señor. Perdóname. Y aquí para adelante. Ya no uso pantalón. Porque yo he escuchado que a la mujer. No le he dado el pantalón. Sino el vestido. La falda. La pollera. El pantalón es ropa de hombre. ¿Ya? Y el hombre es la costilla de la mujer. La mujer salió de la costilla del hombre. Aleluya. Y mujer es mujer. Hombre es hombre. Y cuando se casan. La mujer debe estar sujeta a su marido en todo. Engendrando hijos con santidad y con fe. Se va a salvar. Dice la Biblia. Porque el hombre no pecó primero. Sino pecó la mujer. La costilla le hizo pecar al hombre. ¿Quién vive? Y ahora la costilla no le hizo pecar al hombre. Peor todavía si la maldad está multiplicada. Por eso la Biblia dice. La mujer sabia. Edifique su casa. Más la amnesia con sus manos la derriba. ¿Quién vive? Al hombre le dice. Guárdate la que duerme a tu lado. ¿Quién la que duerme a tu lado? Su esposa. Son casados. Duerme a su lado. Pero tienes que cuidarte. Por gusto no te dice la Biblia. Guárdate la que duerme a tu lado. Si Adán se hubiera guardado la que duerme a su lado. No hubiera pecado. ¿Quién le hizo pecar a Adán? La que duerme a su lado. ¿Quién vive? Y Dios los había formado. Dios hizo al hombre del barro. Le dio su aliento. Le dio. Le puso su alma. Dios tiene alma. Y nosotros tenemos alma. Por eso somos imagen de Dios. Por el alma. Aleluya. Y como estaba solo. Dijo haré una idónea para. Para mi hijo Adán. Y le puso sueño. Le sacó una costilla. Y de ahí la costilla hizo a la mujer. Igualito que a la mujer. Pero era mujer. ¿Y quién pecó? La mujer. Y le hizo pecar a Adán. La mujer la que pecó. Pues no el hombre. Aleluya. El hombre por decirle a la mujer. Pues la vida dice. Guárdate la que duerme a tu lado. Pastor por este matrimonio. Es de Dios. Claro. Que perdí Dios. El matrimonio de Adán y Eva. Era de Dios. Y es el mismo cuerpo de Adán. Pero falló Eva. No hay que creer que no era de voluntad de Dios que se case. Sí. Pero el diablo es diablo. ¿Por qué me ven? Yo tengo mi esposa. Pero yo tengo que cuidarme de mi esposa. Claro. No tratarla mal. Nada. Pero tengo que cuidarme. Porque cualquier momento el diablo la puede utilizar. ¿Quién me ven? Y yo le digo. Diablo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te has metido en mi esposa? Te vas ahorita. Porque si no me quedo solo. ¿Quién me ven? Aleluya. Así es. Al diablo hay que hablar de frente. Y la esposa se quiere ir con el diablo. Ya pues yo me quedo solo. Pero no me quedo con el diablo. Aleluya. ¿Quién me ven? Así de frente. De frente. Ese se llama gobernar la casa. Que la mujer no te gobierne. Sino usted gobierna a su casa. A su mujer y a sus hijos. Porque usted es la cabeza. La mujer es la costilla. Que debe estar sujeta en todos. Y debe decirle a su marido. Mi señor. A ver. ¿Cuántos le dicen a su esposo mi señor? Nadie. A usted pastor le dice mi señor. ¿Qué me va a decir mi señor? ¿Quién me ven? Aleluya. Bueno fuera. Aleluya. No. No me dice mi señor. Ciervo me dice. Bueno. Más o menos. Ciervo. Ya. Pero. La esposa. Dice la Biblia. Sara le decía. Abran mi señor. Y le lavaba los pies. No le tiraba el plato. Aleluya. Ante ayer. Ante ayer. Llegó una pareja de ancianos. 70 años el esposo. 68 años la esposa. Peleados los dos. ¿Por qué se han peleado? ¿Por qué este? No sé qué. Oye. Un momentito. ¿Cuál es este? Él es su señor. No es este. Ya. Y después. Ahora. Hable usted. ¿Qué pasó? ¿Por qué se pelearon? Porque ella lo acusó que le había pegado. ¿Y usted por qué le pegó a su esposa? ¿Sabe por qué le pegaron? Porque estábamos. Allí estaba. Cocinando. Y no sé qué. Tenía. Una candelita. Alguna cosa. Limón. Estaba picando limón. Y como ahí en la moto que trabajo. Me. 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 Le dije. Dame por favor un pedacito de limón para pasarme acá mi. Mi brazo. Y cuando le dije así. Me dijo. ¿Con qué este. Chancroza. Te habrás. Te habrás. Te habrás. Te habrás. Te habrás. Y se armó el pleito. Y golpe. Y golpe. Y te voy a denunciar la comisaría. No. Cuando hay esos pleitos. Se dice. La sangre. El señor Jesús. Tiene poder. y si tú me sigues pegando yo voy a ir a hablar al pastor porque los dos son mismos yo voy a hablar al pastor así le hiciste si pastor así le hice ya le estoy explicando y usted por qué le contestó a su esposo eso con qué chancrosa te habrás juntado me está haciendo celos a su señor le dice con qué chancrosa te habrás juntado y quería que le dé limón porque dice que en la moto se había raspado pues la mujer le dice con qué chancrosa te habrás encontado con qué habrás estado hablando aleluya él puede hablar con quien quiera Dios le permite porque tiene libra de veredir usted también puede hacer lo que quiera pero si usted quiere ser salva usted sujetese a su marido y no esté poniéndose de juez delante de su marido ya porque usted no es juez el juez está arriba que me ven hay mujeres así que quieren ponerse de juez al marido no está mal y quiere ser salva no 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 nada respete el orden que me ven hay un orden ya ahora sí ahora sí vamos a poner el pie vamos ahora por el aceite ya me iba a ir gloria al señor vamos ahora con quién los tres no hay otro por ahí ah yes hay otro no y quién le dijo que pase por acá quién le dijo que pase por acá ¿Quién le dijo que pase por acá? Regrese Regrese Regresa Doctor, llévatelo para allá Te mando un abogado ahí Si no regresa Te meta preso Eres abogado por si acaso Así que lo van respetando No porque sea abogado, sino porque es siervo de Dios Aleluya Usted no mete preso a nadie Y yo tampoco Acá hay varios abogados Pues nadie cree que yo estoy utilizando Para que me invitan preso a alguien No, a nadie De repente algún documento Así Ya, porque a veces no tenemos tiempo Y a veces los abogados saben Pero que este me ofendió Me robó, fulano de tal Mételo preso No, nosotros no hacemos eso Y esos que vienen allá abrazados Ya se liberó la mujer, ¿no? Aleluya Todavía no pasen Ahí quédense, ¿ya? Vamos a orar por el aceite Levanten su mano Levanten su mano Vamos a orar Los pastores Vamos a orar para que sea un giro Pero va a ungir un diácono Pero el aceite va a estar Orado por el pastor, ¿ya? Vámonos de mano para Dios Sea tus ojos Comienza a decir Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria, salpare el Espíritu Santo Mételo aceite, Señor Bendícelo, Señor Úngelo, Señor Sea, Señor Tu sangre Ten piedad, misericordia Libertad, Señor Libertad, Señor Libertad, Señor Todos los espíritus malignos Salgan de ese cuerpo Que va a recibir el aceite Salga, demonio Espíritu maligno Te echo fuera Te conjuro Sal, demonio Gloria a Dios Sano a los enfermos, Señor Envía sanidad y medicina Envía liberación, Señor En el nombre de Jesús Amén Listo Ya Ahora vamos a hacer la oración de fe Levante agua, ropa Aprende vestir Comienza a decir Gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Padre Santo Padre Celestial Bendice, Señor Bendice a todos los que has traído A tu caso oración Gracias, Señor Por la liberación De los milagros Gracias, Señor Por las maravillas Que tú haces Siga, Señor Traendo las almas Siganos, traendo, Señor Sálvalos a todos, mi Dios En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Derrama tu bendición, Señor Derrama tu bendición Bendice esas aguas Esas prende vestir Esas fotografías Salva, Señor Úngelas, aguas Úngelas, prende vestir Úngelas, Señor Con tu santo espíritu Derrama bendición Y vida eterna A todos los que has traído A tu caso oración En el nombre de Jesús Amén y Amén Todo día Amén, Señor Jesús Guarda su agua Tápela Vamos a hacer los anuncios De la iglesia Aquí tenemos cultos Todos los días Ocho de la mañana Ayuno a tarde Días especiales En ayuno Y quien le dijo Que se muera Yo le estoy diciendo Que escuchen Está moviéndose Tranquilos Tranquilos Los últimos Van a ser los primeros Por si acaso Eso está escrito así No quiera ser usted Primero Ya Sino último Me voy al último Y va a ser primero El primero Y que Dios Lo va a bendecir Para las cosas de Dios Hay que ser bien vivo Yo no quiero estar primero Porque los Los primeros No van a ser los primeros Los primeros Van a ser los Te quieren ser primero Si Dios te pone al último En la bendición final Ya su nombre ¿A qué hora llama mi nombre? Al último te llamo Porque el Señor No va a llamar por nombre Por si acaso Nuestros nombres Están en los cielos Pulano de tal Presente Pero yo siempre era último Y ahora Es el primero que me llama Y yo siempre quería ser primero Pero ahora me llaman al último Ya su nombre Aleluya Ya Listo Y me llaman al último Está sufriendo Estará mi nombre escrito Me llamarán Porque esa duda va a haber El que no se haya escrito En el libro de la vida Fue lanzado A la voz Te llamó Pasa el gozo de todo suyo Y ya te salvaste El otro todavía está en duda Ya Si lo llama o no lo llama ¿Quién vive? Ahí está el problema Por eso no quiere ser el primero Ya Si no es el último ¿Qué más vamos a hacer? Levanta las manos Día conmigo La paz de Señor Jesús Una vez más La paz de Señor Jesús La última La paz de Señor Jesús Los aplausos No sé No sé No se hemos entendido todos Algunos quédense parados Todavía por ahí Ya Aquí rapidito Van saliendo Van saliendo Somos cuatro Que vamos a sufrir Rapidito Demoraremos cinco minutos Será mucho Comienza a decir Gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Todos orando Todos orando Damos gracias Señor Bendice la unción Con aceite Santifica Señor Te pido en favor De todos los que reciben La unción Que reciban El milagro La sanidad La liberación La bendición En su casa En su trabajo En su negocio Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria 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 a Dios Gloria 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 a Dios Aleluya 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 Gloria 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 a Dios Señor Mi Dios Dios mío Dios Todopoderoso Padre querido Aleluya 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 Gloria 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 a Dios Vamos todos a orar Todos orando Orando al Señor Vamos a orar. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Tenga piedad de mí, oh Dios, tenga misericordia de mí, Señor, mi Dios. Padre santo, Padre querido, Padre amado, Padre celestial, Dios de los cielos, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Jacob, Dios mío, te pido misericordia. Confirma la unción con aceite en este día de hoy, Señor. Confirma esta grande campaña, Dios mío, Señor. Ten piedad de misericordia, Dios mío, Señor, mi Dios, aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya.